La Federación Mexicana de Futbolera Conmebol está en pláticas para que la selección mexicana vuelva a la Copa América, pero su archirrival deportivo en CONCACAF podría hacerle el favor de regresar al torneo de naciones más antiguas del planeta en 2020. Y es que Carlos Cordeiro, presidente del U.S. Soccer, le hizo una invitación a las 10 naciones sudamericanas para volver a organizar un certamen continental similar a la Copa América Centenario 2016, donde estarían presentes 6 representantes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Estados Unidos volvería a ser la sede, además de que promete ganancias por 200 millones de dólares para los 16 participantes, según el New York Times y un premio de 11 millones al campeón, además de que no sustituirá la Copa Oro que se seguirá disputando al menos hasta 2023. El tri será uno de los invaltables debido a que tiene muchos aficionados en territorio estadounidense, además de que ha sido el invitado más recurrente a este torneo con 10 participaciones, superando las 5 de Costa Rica y las 4 de Team USA.